...so que conocí Te sigo tu juramento Y siempre tu sentimiento Solo de vista el alquilo y no callar Senti lo mismo que sientes Así no dirá tu cuento De que no me querías siempre adorar Te sigo tu juramento Si no siempre me adentro Porque perdemos el tiempo para vivir Hagamos que este momento Aleje nuestros tormentos Hagamos que nuestros sueños sean real Soy tan feliz Solo de sentirte cerca mi corazón Soy tan feliz Llena de cariños tú ya quiero vivir Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Estamos juntos en esto No hay gracias al juramento Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Aplausos Aplausos Con mucho barco y elegancia Demuestran sus talentos y sus dones Para nuestro Cristo morado Nuestros estudiantes del nivel secundario Acompañados por los estudiantes del nivel primario No hay gracias al juramento No hay gracias al juramento Si no siempre me adentro No hay gracias al juramento No hay gracias al juramento Gracias por ver el video.